Hoy salieron 10 familias adjudicadas, aquí tenemos una señora que nos está acompañando, muy feliz por supuesto, y bueno, es esta modalidad crédito y construcción que por supuesto lleva a un convenio, ¿para qué? Para que las partes nos pongamos de acuerdo y el dinero en este momento tan difícil se haga eficiente y puedan llegar a construir esos mínimos 36 metros cubiertos que están programados, con por supuesto proyectos de ampliación si ellos desean en un futuro. Y contamos con el compromiso del señor gobernador de enviar a la legislatura un proyecto de ley para que se establezca un mecanismo de recupero y no se interrumpa esto, como era en los 90 cuando Mario ha sido titular de consorcios de construcción de viviendas que enviaba a la provincia de Belville, que no fueron pocos, fueron más de 1200 viviendas construidas en esos años, y lamentablemente cuando los mecanismos de recupero, de cobro, de pago, que acá está la responsabilidad del Estado y del ciudadano, del adjudicatario, se corta, eso permite que también se corte lo más hermoso que hay, que es la solidaridad. Así que estamos felices porque estamos encaminados en lo que dependa de la MUN y de este equipo de trabajo, vamos a ir codo a codo para que los recuperos sean puntuales, para que podamos ser solidarios con los que siguen. Creo que ya mi cara habla por sí sola, lloré todo, tengo la nariz colorada, así que perdón del otro lado, una emoción enorme, un sueño realmente cumplido, yo ya sinceramente me he sido realizada, como decía el señor Intendente, estuvimos muy bien acompañados por Mario, todo su equipo que continuamente nos asesoraban, nos ayudaban a poder recuperar algún papelito, ver cómo se podía hacer para poder inscribirnos, para poder participar, hasta último momento estuvieron continuamente mandándonos mensajes para ver que, para darnos la tranquilidad de que ya estaba todo bien, de que podíamos entrar en el sorteo, gracias al señor Intendente también, porque bueno, gracias a la gestión de él y su equipo podemos tener esto en la ciudad de Belville que es tan importante y más en una situación que se vive actualmente, que bueno, cada vez más para los laburantes que somos nosotros, nos cuesta un montón llegar a esto, y bueno, se me quebrajea la voz mi perdón, pero realmente feliz, feliz y bueno, ahora como dice el señor Intendente, una nueva etapa, a seguir poniéndole el pecho, porque esto no queda solamente en nosotros, sino a seguir poniéndole el pecho, a cumplir con todo lo que sigue, para que bueno, más ciudadanos, más belvillenses puedan tener también su casa propia, como en este caso lo vamos a tener, gracias a Dios nosotros, así que nada más que felicidad y agradecimiento para el señor Intendente, para Mario, para todo el equipo y bueno, es toda una cadena, agradecimiento y miles, así que lo único que puedo transmitir es felicidad y que la gente tenga fe que va a llegar. Yo después de tantos años, ahora realmente lo puedo contar y súper contenta, todo llega, todo llega y vamos a trabajar nosotros también para que todos aquellos que todavía faltan también lo puedan cumplir. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.